Bienvenidos a Telecafé TV, una vez más con ustedes desde las calles del Eje Cafetero. Empezaremos este programa aquí en Manizales, pero estaremos en otras calles de nuestro Eje Cafetero, desde Armenia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hoy hemos querido preguntarnos con los televidentes de nuestra región cómo se ve Telecafé desde las regiones, o mejor dicho, las regiones se ven en Telecafé. Recordemos, amables televidentes, que desde el comienzo, cuando Telecafé surgió, siempre hubo unas discrepancias sobre la sede, sobre la identidad, sobre la participación de Caldas, de Quindío y de Rizaralda, sobre si somos únicos, si somos diferentes, si somos los unos más allá de los otros, si nos parecemos, etc. Pues bien, en este espacio de hoy nos preguntaremos con la gente, con los ciudadanos de nuestra región, si Quindío, Rizaralda y Caldas se están viendo o no se están viendo como la gente cree que se deberían ver. Es decir, ¿es equilibrado o es desequilibrado el tratamiento, la presencia, la imagen de ustedes en Armenia, de ustedes en los municipios del Quindío, de ustedes en Pereira, en los municipios de Rizaralda y de las personas en Caldas y en Manizales? Entonces, vamos al grano, ahora sí, con todo el sentido de esa frase, vamos desde nuestras calles, de nuestras ciudades, a ver de qué manera la gente siente que estamos siendo equilibrados o desequilibrados en la imagen que a través de Telecafé presentamos de estas tres subregiones. Hoy estuvimos preguntándole a los manizaleños si creen que el canal Telecafé representa bien los tres departamentos del eje cafetero. Excelente, porque es nuestra cultura, todos estamos enfocados en los tres departamentos en el café. Sí, madre, porque dan informaciones de lo que pasa, dan actualidades, dan artesanías, pasan a los viejitos cuando bailan. Ah, yo sí creo, porque le da participación a cada, por ejemplo, Armenia, le da participación a todo el eje cafetero. Pues yo conozco el canal Telecafé y lo vemos arte, sí, me ha gustado mucho. ¿Por qué cree que sí representa a todos los tres departamentos? Porque él está pendiente de todos los eventos, de todas las eventualidades que se presentan acá en Manizales, sí, pues sí, me gusta. Voy a la buena acogida que tiene y a la estrategia que tiene Telecafé para hacer las publicidades y las noticias. Sí, yo lo veo muy bueno, pasar buenas noticias y todo lo que dice, pues, veo uno que es verdadero, no tanta mentira. No, yo creo que muy bien, muy bien. Presenta programas muy especiales, sobre todo de interés personal. Las noticias me parecen muy buenas, los presentadores de noticias, tanto las niñas como los hombres, me parecen que están muy bien, muy bien, capacitados para ese cargo como periodistas. Sí, yo creo que sí, pues porque es en el único canal en el que uno se entera de todo lo que pasa aquí en la región. En los otros canales aprende Bogotá, aprende el resto del país, pero ese es el único canal en el que uno sabe qué es lo que está pasando aquí en el Eje Cafetero. Mamita, esa es una pregunta muy hermosa y Telecafé es una canal muy hermosa, muy, mejor dicho, tiene mucha sintonía en todo Caldas en todo Caldas y mucha parte de todo el departamento y de Antioquia, todo eso. Yo soy acá de Manizales. La verdad, sí, es maravilloso y nos han apoyado mucho porque yo también soy una artesana de Manizales. Entonces, les tengo mucho que agradecer porque nos han impulsado. ¿Cómo cree usted que el canal representa estos tres departamentos? Pues estar pendiente, informando, estar pendiente de las ciudades e informar todo lo que se pueda. En mi opinión, sí, en mi opinión, sí, porque están mostrando a cada rato y noticieros muy buenos, están mostrando los tres departamentos, pues para mí y los municipios y todo. Sí, me parece que sí lo representa porque el que ve el canal ve que se habla del departamento del Quindío, del departamento de Rizaral, del departamento de Caldas, de todos los departamentos hay noticias. Para mí, sí. ¿Por qué? Porque muestra lo nuestro. ¿Cómo qué? Como lo que es la cultura, lo que es el arte, los centros turísticos. Nos informa de lo que sucede en nuestros departamentos. Me encanta ese canal personalmente. Claro, cordialmente que sí, eso es maravilloso. Yo como un líder comunitario, como presidente de una junta de acción comunal, mire que me les acerqué, ¿por qué me les acerqué? Y ustedes también me buscaron. Pues, ¿por qué? Porque ustedes dan una información muy adecuada. ¿Qué haríamos nosotros sin este canal? Yo me pongo a ver en los canales en otros países donde dan destrucciones, mientras Telecafé busca siempre lo bueno. Por eso se llama el eje cafetero y algo tan maravilloso que ustedes siempre dan el mensaje de lo que es, no de destrucción. ¿Cómo cree usted que este canal Telecafé representa a sus tres departamentos? ¿De qué forma? En la buena información. Siempre buscando la buena información y no cosas destructoras, sino cosas maravillosas. Yo me pongo a ver, y con mucho respeto, cuando en los días sábados que muestran de RCN y Caracol, que siempre son dando malos mensajes. No, en cambio Telecafé es algo que es maravilloso, pero siempre nos muestran cosas maravillosas del café, tanto del canal regional, de todo lo que pasa en la ciudad. ¿Por qué? Porque yo hasta ahora, todo lo que he visto ha sido Villereprenta. Pues a Sande yo me he dado cuenta, sí. ¿Por qué? Porque yo viajo mucho y yo lo he cogido en varias ciudades de aquí, del eje cafetero, incluso de Armenia, de Ibagué, Tolima, todo eso, sí. Entonces, me parece pues que sí. Telecafé ha insistido con los representantes de Telecafé, el Calvito, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo. Ha logrado tres meses, ha logrado lo que no he podido, pero el 100% de Telecafé es puro y es 1A. Ser del viejo Caldas o del eje cafetero puede ser una manera, digamos, generalizada de ser, o puede que estemos hablando de maneras diferentes de ser, es decir, los risaraldenses, los quindianos, los caldenses, somos iguales, somos diferentes, ¿en qué nos parecemos? Pero sobre todo tenemos unos pequeños celos desde el punto de vista regional, regionalismos de ciertos pecadillos históricos, acusaciones mutuas, ustedes eran así, los caldenses, los risaraldenses, cuando el quindío se separó por algo fue, etc. La televisión regional, la televisión de Telecafé, pretende ser todos de una vez, es decir, el interés de un canal como este es integrar, es que nos veamos todos y que nos veamos bien, no que se vea más a la zona del quindío o la zona de Risaralda o Caldas. A veces hay desequilibrios, pero más que desequilibrios, la experiencia nuestra es que hay percepciones, prejuicios, a veces la gente cree que un presentador es más caldense, o que esa programación es muy pereirana, o que el quindío se ve poco, o que cuando se ve el quindío son malas noticias, qué sé yo. De eso estamos hablando hoy, queremos oírlos a ustedes, a las personas del quindío, de Risaralda y de Caldas, cómo se ven, cómo ven a Telecafé, y en especial si se sienten bien tratados o maltratados. Hoy estuvimos desde las calles de Pereira preguntándole a la gente si creen que en Telecafé se representan bien a los tres departamentos del eje cafetero, y esto fue lo que nos respondieron. A mí Telecafé me gusta porque tiene muy buenos programas. Totalmente. ¿Por qué? Porque pues la realidad es esa, es uno, pues ese Telecafé es un canal muy bueno, un canal regional, y representa mucho acá al eje cafetero. Nos represento bien, todos tres, porque es muy buen servicio. Sí, yo he mirado que en los últimos años Telecafé se ha preocupado más por estar en los tres departamentos, y yo pienso que nos representa muy bien aquí al eje cafetero. Ah, sí, sí, muy bien, sí. ¿Y por qué? No, porque sí, pues por eso, por algo se dice Telecafé, y por eso se llama el eje cafetero, porque representa a sus tres departamentos. Telecafé representa muy bien a todos los departamentos del eje cafetero, ya que su información es muy exclusiva y oportuna, me parece que hace una buena labor. Sí, claro, estamos bien representados por Telecafé. ¿Por qué? Porque nos da buena información, nos da a saber muchas cosas que a veces ignoramos. Sí, estamos bien representados por Telecafé. Bueno, me gustan los informes que dan en la mañana y en la noche de los tres departamentos, son muy completos, y me parece algo muy importante para las personas que vemos este canal. No, no quejas ninguno, a mí me parece que es espectacular, y yo veo mucho Telecafé, y no, estén tranquilos que se maneja muy bien, a nivel regional se maneja muy bien lo que es Telecafé. Pues quejas no tengo, sino que es una tele muy buena, porque uno se informa del noticiero, de lo que pasa en todo acá en el eje cafetero, y ya, qué más. Y pues me gusta mucho, de lo que hace como 20 años que estoy acá en Pereira, entonces yo siempre me gusta mirar e informarse de una de las cosas que suceden, pues por eso en otros canales, unos 90 lo pasa a uno, y uno está totalmente informado de los actos culturales, de los programas que pasan, y de todo, de todo, muy bueno. Pues sí, creo que representa bien los tres departamentos, y es un programa que educa, y enseña muchas cosas. No, para nada, la verdad, me parece que hasta ahora todo va bien. No, me parece muy bueno, excelente, miro mucho Telecafé, y me parecen muy equitativos, me gusta, y me siento orgulloso de tener esta cadena televisiva aquí en la región, muy bueno. César y televidentes, un cordial saludo, hoy salimos a las calles de la ciudad de Armenia a preguntarle a las personas si creen que el canal regional Telecafé cubre los tres departamentos en su totalidad. Para mi opinión, sí, sí, porque lo que informan, pues es veraz, y así debería de ser. Claro que sí, ¿qué más nos puede representar a nosotros? Pues parece que representaría no más a Armenia y a Manizales, porque Pereira, pues casi no, no he tenido información de Pereira. Yo creo que podría tener una cobertura más amplia en cuanto a no solamente los tres departamentos que componen ese cabatero, sino que podrían ir al norte del valle, y a otros departamentos circunvecinos a fin de ampliar más su espectro, que tiene la posibilidad dado el conocimiento que tengo acerca de que tiene unos equipos que hacen una proyección de manera totalmente amplia que justifican esa ampliación de la comunicación por parte del Telecafé. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque pues efectivamente tiene que mostrar lo que representa el departamento del Quindío, el paisaje cultural cafetero, la idiosincrasia de las regiones y eso tiene que ser reflejado en el resto del país. Para mí sí. Bien, correcto. A veces se recargan más en Risaralde y Manizales, el Quindío menos, sí. ¿Usted tiene alguna queja crítica para el canal Telecafé? No, para nada. No, madre. Pues, por el momento, no. Porque últimamente, pues, hace como 15 días que me vine de Bogotá y entonces aquí no lo he visto. No, para nada. No, no. No me ha afectado en nada, pues. No, lo veo mucho. Inclusive lo veo mucho porque me parecen buenas las notas y los programas que tiene Telecafé. Telecafé. No. Ninguna. Ninguna. No, no, ninguna. No, amita. Nada de crítica. Todo fabuloso, todo muy correcto. Tiene muy buenos periodistas, tiene muy buenas programaciones y todo. No, la verdad, no. Hasta ahora no. Porque lo poco que lo veo, lo puedo ver, me parece muy bueno. Por ahora no. En este momento no. No, ninguna. Lo único. Que cambie el presentador por otra presentadora. Que sale tan hermosa como la que hay. No. No. No tengo nada que decir. De lo que tengo que decir de ustedes, maravilloso. Básicamente la información, casi toda está enfocada en Caldas. De Rizaralda y de Quindío, muy poco. Entonces no es un canal que represente muy bien al eje cafítero. Representa muy bien, pero a Caldas. Por eso casi no lo veo. Yo como televidente espero pedirle a Telecafé que, bueno, es un buen canal para Pereira. Pero espero que dejen de repetir. Espero que dejen de repetir tantas cosas. Y yo como televidente espero que pongan lo que a uno le gusta películas. Diferentes, diferentes, diferentes canales. Porque esos otros canales les está ganando. Porque yo ya la voy a pasar para el 17, para el 18. Yo veo muchas películas. Pero Telecafé siempre repite. Bueno, yo quisiera sugerir que la información de Telecafé fuera más equitativa en los tres departamentos en materia de tiempo y en cultura que hubiera mucho más divulgación de todos los eventos que se realizan semanalmente. Hay mucha programación cultural. Necesitamos más divulgación de Telecafé. Bueno, la única recomendación que haría es que se incluya un poco más al departamento del Quindío porque hay un departamento que dan más información como es el departamento de Caldas y proyectarse más a las comunas de los diferentes barrios de las diversas ciudades del eje cafetero para cumplir con esa integración que queremos como eje cafetero en su conjunto. No, pues yo creo que no porque es una información útil para todos y debe ser veraz y sí, está bien. No, la verdad pues en esas horas informativas casi no veo televisión del local entonces no podría decirle cómo manejan la información. ¿Tiene alguna quejo comentario sobre la programación de Telecafé? No, hasta el momento no. ¿Y usted? No, ninguna. Madre, nunca. Todo bien. No, ninguno. Hasta el momento. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal y en caso de no obtener respuesta puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico información arroba antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72 número 1277 en Bogotá porque su opinión es importante para nuestra televisión haga uso de sus derechos. Telecafé es expresión de lo nuestro. En este espacio de Telecafé TV hemos buscado hoy preguntarle a las personas de la zona del Quindío de Risaralda y de Caldas si realmente se sienten equilibradamente tratados todavía sobre todo entre los mayores hay una cierta duda hay un cierto prejuicio sobre si Telecafé es muy caldense es muy manizaleño o si al contrario es muy pereirano muy risaraldense pero para otros cuando ha habido dirigentes gerentes del Quindío puede haber sido una época con un cierto sesgo quindiano decía alguien que estas son bobadas que finalmente somos una región que se necesita que viene de un mismo tronco común y sobre todo una región que tiene más en común que de diferente vamos a ver seguiremos haciéndole el seguimiento a este tema que como otros puede ser que se preste para diferentes opiniones quisimos ventilar hoy ese tema con ustedes con gente real de nuestra región pero la conclusión es básicamente la que usted como televidente desde Telecafé se tome nosotros creemos que hay de todo un poco que hay presencia de las regiones de las subregiones que hay turnos en la dirección del canal que hay junta directiva de los tres departamentos y sobre todo que hay programas en los que nos vemos se ven las regiones las gestiones los gobiernos las subculturas los eventos los festivales las ferias las celebraciones vamos pues hacia adelante en lugar de mirar hacia los pequeñas rencillas del pasado esa es nuestra invitación desde Telecafé TV gracias por su atención y la próxima semana otro tema con nuestros televidentes de Telecafé ¡Gracias!